Los duranguenses ahora están buscando un nuevo mercado para el turismo de aquel estado. San Ignacio también tiene playas, por lo que es esta ventana la que atrae a los vecinos de Durango a visitar dicho municipio sinaloense. Con la pandemia y las aglomeraciones que se registran en el puerto, los turoperadores de Durango buscan sitios menos congestionados de visitantes y para evitar contagios por COVID-19 han puesto los ojos en San Ignacio y sus playas. Precisamente por el hecho del COVID, Mazatlán es eminentemente la joya turística de Sinaloa y pues es muy visitada y ellos buscando evitar las conglomeraciones y algún posible contagio y todo lo que ustedes ya saben, pues voltearon a San Ignacio y nos contactaron. Todo estaba listo para que a mediados de noviembre el primer grupo de visitantes llegara a San Ignacio, pero el rebrote del coronavirus obligó a los duranguenses a cancelar el arribo. Sin embargo, se espera que en la próxima ocasión sí se concrete el viaje. Por lo pronto, los viajes puros Sinaloa es lo que ha estado dando oxígeno a la economía turística en dicho municipio. Cada fin de semana un promedio de dos, tres camiones con un aproximado de 35 personas por camión quienes han visitado y han conocido barras de Piaxtla, han visitado Cabazán, San Javier, San Ignacio, incluso algunos grupos hasta los hemos llevado a algunos sitios que ni conocían, que no estaban en el itinerario y les han encantado, como los arroyos cerca de San Juan, San Fermín, y eso ha propiciado una rama económica importante.